Música 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 Lo bueno que me cocina Lo bueno que me cocina Deber con la salsa de la sirena Lo bueno que me cocina Lo bueno que me cocina Lo bueno que me cocina A la boca, recibe en casa con el pan que se prepara A la boca, a la boca, a la boca Y volé por el lado, y leí con salvo ya A la boca, a la boca, a la boca Con tanta rincura, que me da muy impresionante A la boca, a la boca, a la boca La hora que llega el rollo de todo, que es el maillado A la la la, a la 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 A la la la, a la la, a la la